Música Hermanos, hermanos Hermanos, paz y bien con ustedes Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Un libro, la Biblia Leer permanentemente, hermanos y hermanas La palabra de Dios Nutrirnos de la palabra de Dios Desde el primer instante que conocemos a Jesús Que nos inscribimos en la escuela del discipulado En ese instante debe comenzar la lectura de la Biblia Hasta que muramos Hasta que faltamos a la otra vida A la eternidad dichosa La Biblia debe ser el libro de cabecera permanente Leer, leer permanentemente la Biblia Hermanos y hermanas Diez, doce veces, repito Tenemos la vida entera para leer la palabra de Dios Los 72 libros de la Biblia El Génesis El Pentateuco Libro del Éxodo Número Deuteronomio Levítico El libro de los Sueces El libro de Josué Primera y segunda de Samuel Los Reyes, etc. Los Profetas Los Libros Sapienciales Todo el Nuevo Testamento Leer la Biblia Nutrirnos de ella Y que la Biblia nos lea a nosotros Nos interpele Nos corrija Leer la Biblia en una actitud de conversión No mate No matar Evita la violencia en tu corazón Arranca esa violencia Jesús interpreta ese mandato No solamente no matar No te encolerice con tu hermano No llene a tu hermano de improperios De palabras indecorosas Leer la Biblia Y que la Biblia, repito Nos lea a nosotros Nos interpele La palabra de Dios Tiene el poder De hacernos hijos de Dios La palabra de Dios Tiene el poder de transformarnos La palabra de Dios Tiene el poder de divinizarnos Y la palabra de Dios Tiene el poder, hermanos y hermanas De hacernos sagrarios De sectáculos De la Santísima y Eterna Trinidad Cuando dice Jesús El que me ama Guardará mi palabra Mi Padre lo amará Vendremos a Él Y haremos morada en Él Vivamos, hermanos y hermanas La palabra Estudiemos la palabra Y esto es fundamental, hermanos y hermanas Enseñar la palabra Urge, hermanos y hermanas Que los católicos Eduquemos a nuestros hijos Con los valores De la palabra de Dios Insisto siempre en esto El valor absoluto de Dios El valor de la iglesia El valor del ser humano Luego el ser humano El valor de la responsabilidad Del trabajo La oración El estudio Todo lo encontramos Y lo tenemos, hermanos y hermanas En la Biblia Cultivar esa dimensión trascendente Nos enseña, por ejemplo El autor de la Carta a los Hebreos No tenemos aquí ciudad permanente Buscamos la futura Texto bellísimo, hermanos y hermanas Para ir cultivando la virtud De la esperanza De la trascendencia No tenemos aquí ciudad permanente Nuestra patria es Dios Nuestra patria es el cielo Luego pasar por este mundo Como Jesús Haciendo el bien Pero no estar apegado a nada A nada Hermanos y hermanas Recordemos que nuestra meta Es la santidad Nos santificamos viviendo Lo que Jesús nos ha enseñado Y Jesús nos enseña, hermanos y hermanas Nos enseña un desapego total De todo, de todo, de todo, de todo Ese texto que siempre mencionamos De Lucas Si alguien quiere quitarte algo No se lo reclame No se lo reclame Si el hermano ladrón viene Quiere quitarte tu celular Tu computadora No se lo reclame Desapego total, hermanos y hermanas Hay un desapego aún más profundo El desapego de la propia imagen Lo que se llama el deseo de valer Este deseo de ser reconocido De ser alabado Hay que desapropiarse de todo eso Y eso es importante, hermanos y hermanas Porque en el camino espiritual Como decía el gran San Juan de la Cruz Todo apego impide el vuelo místico Para el alma ascender, ascender, ascender Y volar y volar Tiene que estar absolutamente libre De todo apego La Biblia, hermanos y hermanas Nos habla Jesús nos habla De este desapego total En el Antiguo Testamento Cuando Yahvé, Dios le pide a Abraham Que sacrifique a su hijo El desapego total Abraham hubiese estado contento Si Dios le pide a él su propia vida Ya un hombre anciano ha vivido Pero su niño empieza a vivir Y Dios le pide ese sacrificio Y Abraham obedece La Biblia nos ilumina Hermanos y hermanas En nuestra espiritualidad Buscamos la iluminación El despertar El estado de santidad Un estado superior de conciencia Y la Biblia nos ayuda A llegar a ese estado Y un elemento fundamentalísimo Sin el cual jamás llegaremos a ese estado Es, hermanos y hermanas El desapego Trabajémoslo Para que vayamos dando pasos gigantescos Y lleguemos pronto a la iluminación Al despertar Al estado de santidad La Biblia ilumina tu vida Hoy tenemos un texto hermoso Hermanos y hermanas Juan 11, 27 Estamos leyendo el capítulo 11 de Juan La resurrección de Lázaro Y tenemos hoy, hermanos y hermanas Una confesión de fe Hermosa De malda Le dice ella Sí, señor Yo creo Que tú eres el Cristo El Hijo de Dios El que iba a venir al mundo ¡Wow! Qué confesión tan hermosa Qué fe tan profunda De malda Sí, señor Yo creo Que tú eres primero el Cristo Quiere decir El ungido de Dios Cristo fue ungido, hermanos y hermanas Por el Padre Cuando fue bautizado Y ungido Con el Espíritu Santo El Cristo El ungido El Hijo de Dios El Hijo de Dios El Hijo del Padre Eterno El Hijo del Dios Viviente Luego de la misma naturaleza Que el Padre El que iba a venir al mundo El Mesías Una confesión, hermanos y hermanas En tres dimensiones Primero Jesús Tú eres el Cristo Eres el ungido de Dios Segundo Jesús Tú eres el Hijo Del Dios Del Dios vivo Tercero Jesús Tú eres el que debía venir A este mundo A salvarnos Hermanos y hermanas Recordemos Que Esta confesión Implica Un compromiso Implica toda la vida Implica una vida de santidad Y por eso Siempre mencionamos a Pablo Cuando dice Apártese del pecado Todo aquel que dice Jesús Es el Señor Esta coherencia evangélica Hermanos y hermanas Es sumamente importante Marta Santa Marta Confiesa que Jesús Es el Cristo El ungido Confiesa que Jesús Es el Hijo de Dios Y confiesa que Jesús Es el Mesías Pero Marta Pero Marta vivió una vida En santidad Marta vivió una vida En santidad Hermanos y hermanas Entonces en ella Se cumple Lo que Pablo Escribirá Después Apártese de la iniquidad Del pecado Todo aquel Que pronuncia Que confiesa El nombre del bendito Tratemos nosotros Hermanos y hermanas De vivir esta coherencia Porque estamos confesando Permanentemente a Jesús Permanentemente Lo estamos confesando Como Dios Cuando el sacerdote Levanta la hostia consagrada Hay una postración Hay una adoración Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Confesamos a Jesús Creemos que es el Hijo de Dios Luego hermanos y hermanas Que esa confesión Se exprese En una vida de santidad El Evangelio La Biblia Es sumamente radical Siempre comento ese texto Aprendamoslo de memoria Segunda de Pablo a Timoteo Capítulo 2 Verso 19 Esta radicalidad Estos imperativos Propios del apóstol Pablo Apártese de la iniquidad Todo aquel Que diga Jesús es el Señor Usted confesó a Jesús Si usted no vive en santidad Usted está tomando El nombre de Dios en vano Si usted confesó a Jesús Vive en santidad De lo contrario Está profanando El nombre del bendito Apártese del pecado Todo aquel Que confiesa Que Jesús Es Señor Marta lo confiesa Hermosamente Jesús tú eres el Cristo Jesús tú eres el Hijo del Dios vivo Jesús tú eres el Mesías Pero Marta Vivió una existencia Que se corresponde Que se corresponde Con esta confesión De fe Hagamos hoy Hermanos y hermanas Nosotros lo mismo Que hizo Marta Que confesó a Jesús Y vivió en santidad Adoremos a Jesús Hermanos y hermanas Que está con nosotros Lo confesamos Como el Hijo del Dios vivo Y que el Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Hermanos y hermanas Y nos permita Que esa fe Que confesamos Con los labios Se exprese En una vida De santidad Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hoy viernes Hermanos Hermanas Hacemos nuestra oración A Jesús Pidiendo por la familia Por la sociedad Pidiendo por la humanidad Vamos a pedirle a Jesús Hoy hermanos Hermanas Por la intercesión De su madre bendita Por la niñez Nuestros niños Y niñas Sabemos hermanos Hermanas Que hay poderes Poderes Diabólicos Perversos Que quieren dañar Hermanos Hermanos Hermanas La conciencia De nuestros niños Y niñas Sobre todo Con esta ideología Del género Decirle a los niños Que ellos pueden elegir Su género Hoy son niños Mañana son niñas Vamos a orar Hermanos Hermanas Para que los niños Sean protegidos Por María Santísima Pero no solamente Hermanos Hermanas La ideología Del género También La tecnología Cuantos videos Lleno de De violencia Hermanos Hermanas 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 Queremos Recomendarles Encarecidamente Que jamás Compren Juguetes Violentos Para sus niños Y niñas Nada 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 Que sea Violencia Nada La cultura De paz Vamos a cuidar Hermanos Hermanas La conciencia De nuestros niños Y niñas El corazón De nuestros niños Y niñas El mundo emocional De nuestros niños Y niñas Oremosle a Jesús Amado Eterno Y adorado Jesús Sabemos Que tú eres El mismo Ayer Hoy Siempre Jesús Y por eso Decimos Y creemos Y predicamos Que tú sigues Sanando a los Enfermos Que tú sigues Resucitando A los muertos Que tú sigues Que tú sigues Liberando A los Endemoniados Bendiciendo A los Niños Y niñas Perdonando A los Pecadores Predicando El reino De tu Padre Consolando A los Tristes Y afligidos Y afligidos Desen Desenmascarando La hipocresía E injusticia De los Poderosos Ningún ser Humano Que se acerca A ti Amado Jesús Se vuelve Con las manos Macías Y hoy Jesús Nos acercamos A ti Junto Con María Santísima Tu madre Bendita Pidiendo Que tú Bendiga A nuestros Niños Y niñas Jesús Del universo Humano A todos Los niños De América A todos Los niños De Europa De África De Asia De Oceanía Que sean Protegidos O amantísimo Jesús De los Dardos Del diablo Del mundo Y de la carne Jesús Que sean Protegidos O amado Jesús De la Ideología Del género Que sean Protegidos Amado Jesús De toda Violencia De juegos Violentos De toda Violencia Jesús De sexualidad De pornografía Protege Jesús A nuestros Niños Y niñas De toda Violencia Sexual Jesús Abuso De los Mayores De toda Violencia Física Mental Emocional O amantísimo Jesús Protege A nuestros Niños Y niñas De todo Bullying De todo Desprecio Protege Jesús A nuestros Niños Y niñas Que crezcan Como tú Amado Jesús En Sabiduría En Estatura Y en Gracia Amantísimo Jesús Por la Intercesión De María Santísima Protege A nuestros Niños Y Niñas Y a ti María Santísima También Consagramos A todos Los Niños Y Niñas Del Universo Humano Protégelos Con el Manto De tu Pureza Amor Humildad Santidad Inocencia Sabiduría Conocimiento Ciencia Prudencia Para que Los Dardos Del Diablo Infernal El Mundo Y La Carne Jamás Hagan Daño A nuestros Niños Y Niñas O María Santísima Y Bajo Tu Santísima Protección Crezcan Como Tu Divino Niño Jesús En Sabiduría En Estatura Y En Gracia Amén 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 Dios Te Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos de Los Siglos Amén María Santísima Virgen De La Alta Gracia Protectora Del Pueblo Dominicano Ruega Por Nosotros Amado Eterno Y Adorado Jesús Eres El Hijo Del Dios Vivo Eres El Buen Samaritano Que Nunca Pasa De Largo Ante Una Necesidad Humana Te Suplicamos Por La Incesión De María Santísima De San José Que Tú Pongas En Cada Televidente En Cada Miembro De Su Familia El Vino Que Tú Sabes Hace Falta Tú Que Vives y Reinas Con Los Siglos Amén Amén. 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 Amén.